¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba los manitos, los solteros! ¡Ay, ay, ay! ¡Y las mujeres solteras! ¡A ver! ¡Un hombre soltero al escenario, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al escenario, por favor! ¡Buenos ojos! ¡Al escenario, por favor! ¡Arriba, buenos ojos! ¡Eso sí! ¡Alguien sube! ¡Un solterito! ¡Para bailar con Rute! ¡Pero sin compromiso, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eres a Santa! ¡Que soy sobrito! ¡Eres a Santa! ¡Que soy sobrito! ¡A por favor! ¡A por favor! ¡Eso sí! ¡Lucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Cháptame tu paja, con el péritu huanchi! ¡Con el péritu huanchi! ¡Eso! ¡Es posible! ¡Vamos César! ¡T taco juntos! ¡T essa es la periódica! ¡Eso sí! ¡Vamos Rosita, esa pacita Rosita! ¡Espera la pacita Rosita! ¡Name el banque! ¡Name el banque! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Cómo se baila Héldor! ¡Ponte pateado! ¡Ponte mueve! ¡Ponte mueve! ¡No me hagas poder mal el arro! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Así! 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 ¡Y las manos arriba! ¡La familia Flayens! ¡Ay, destino, destino! ¡No me espero más la vida distinta! ¡Ay, destino, destino! ¡No me espero más la vida distinta! ¡Aba, Luis, yo vi! ¡Arriba, familia, yo vi! ¡Ay, destino, destino! ¡No me espero más la vida distinta! ¡Ay, destino, destino! ¡No me espero más la vida! ¡Ay, mira! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!